San Vicente Fundación Muchas gracias a todos por la asistencia. Para Liliana y para mí es una gran satisfacción saber que dentro de las charlas que programa el hospital están las charlas de salud mental y estos dos temas que son el día a día que nosotros vemos en la consulta. El 80 al 90% de los pacientes que nosotros vemos en la consulta tienen problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de duelo y una parte muy importante que nosotros hacemos en la consulta es la psicoeducación, explicarle al paciente bien qué es una depresión, vencer un poco los estigmas que la gente tiene con la consulta al psiquiatra, con la consulta al psicólogo, entender qué es la ansiedad, entender cuándo la ansiedad nos ocasiona problemas, entender cuándo es un duelo normal, cuándo es un duelo patológico, entonces de verdad que nos alegra mucho que estén acá, vamos a tratar de explicarles bien cuándo hablamos de duelo, cuándo ya hablamos de depresión y cuándo hablamos de problemas de ansiedad y a tratar de darles algunas pautas para que se lleven para la casa. Entonces esta es la agenda que tenemos para hoy, primero vamos a hablar de duelo, luego vamos a hablar del tema de la depresión, luego vamos a hablar del tema de ansiedad y al final vamos a sacar unas conclusiones para todos. Entonces la primera pregunta que yo haría sería, ¿cuándo es, qué es el duelo? Es una pregunta que yo le hago a Liliana en este momento. Muchas gracias, buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio. El duelo comúnmente nosotros lo hemos escuchado mencionar que es el proceso que vivimos cada uno de nosotros cuando perdemos a un ser querido por fallecimiento, por muerte, pero vamos a darnos cuenta esta tarde que también elaboramos duelos constantemente por ejemplo una pérdida afectiva como terminar una relación de pareja o también un duelo por una pérdida de una capacidad física si padecimos alguna enfermedad. También nos vemos abocados a afrontar un duelo si perdemos el trabajo, si de repente perdemos también nuestra vivienda o si algo más sucede en nuestro entorno y que implique la pérdida de algo. Básicamente elaborar un duelo es todo el proceso que yo hago de adaptarme a un nuevo estilo de vida sin ese algo o sin ese alguien que yo acabo de perder. Yo quise compartirles a ustedes esta tarde unas fotografías que me he encontrado navegando en internet donde se observa como en un pasado la muerte era algo más tolerable para nosotros de algún modo y de forma paradójica el hecho de que la medicina haya avanzado a veces como que ha elevado los niveles de negación frente a la posibilidad de muerte de un ser querido porque siempre estamos esperando que se pueda hacer algo más pero en el pasado la muerte era algo casi que tan aceptado que de hecho las personas querían guardar un registro de ese momento y es así entonces como las personas se tomaban fotografías con sus seres queridos fallecidos y lo hacían de una manera artística, como bonita, era algo cultural y de hecho pues gustaban de guardar esos recuerdos. Entonces Liliana nos estaba contando del duelo que aparece en situaciones normales no necesariamente cuando fallece un ser querido ¿Cuáles serían entonces los síntomas que pueden aparecer cuando estamos frente al duelo? Bueno, entonces tenemos algunos síntomas que tienen que ver con sentimientos otros con sentimientos, otros con sensaciones físicas, otras con pensamientos y otras con comportamientos el duelo muchas veces por sus características se puede llegar a confundir con una enfermedad física ¿cierto? porque si los síntomas de duelo es que no quiero comer, no soy capaz de dormir fuera de eso tengo dolores físicos, tengo como una sensación de angustia constante, dolor de estómago o sea, cuando esos síntomas físicos son muy muy amplios entonces inclusive esos síntomas de duelo se pueden llegar a confundir con una enfermedad médica pero todo eso hace parte de lo que podemos experimentar cuando perdemos a un ser querido los síntomas afectivos o los sentimientos pues generalmente son de tristeza no todas las personas presentan llanto, pero la gran mayoría sí algunas personas también pueden presentar irritabilidad o deseos de distanciarse de los demás el aislamiento, ese también puede ser un síntoma la culpa, muchas veces de manera irracional tratamos de justificar el hecho de por qué eso que yo perdí se fue de mi vida y de manera irracional entonces creamos ideas de culpa eso fue por qué yo hice, por qué no hice, por qué dije, por qué no dije y eso hace parte de todo ese proceso de elaborar el duelo pero debo tener cuidado como con esas ideas porque pronto eso me puede perpetuar pues como el proceso y no me puede permitir entonces elaborar ese duelo hay también pues como ese pensamiento de incredulidad como esa sensación de que esto no está pasando a cuántos de nosotros no nos ha pasado que creemos ver a nuestro ser querido fallecido en una esquina pasamos por un lugar y de repente como que vemos a alguien parecido y pensamos ahí será que es él, cierto, de manera inconsciente, de manera irracional pero es la forma como nosotros empezamos ese proceso de empezar como de sacar a esa persona de nuestro espacio nos aferramos a veces como a cosas materiales a su ropa, a sus pertenencias, al espacio que tenía en la casa y es bueno a esto darle pues como cierto movimiento y cierto flujo porque si nos quedamos muy prendados de todo esto físico entonces eso no nos va a permitir elaborar el duelo y hay que tener mucho cuidado con algunas conductas que pueden llegar de hecho a ser dañinas porque la forma de elaborar el duelo para algunas personas muchas veces es ingiriendo licor, consumiendo drogas o tomando conductas que son de riesgo porque le perdemos como el valor a la vida como que ya no nos importa si cruzamos la oriental y nos atropelló un carro porque qué importa, cierto porque le perdemos como interés a la vida entonces eso es más o menos lo que se presenta en un proceso de duelo esta es otra fotografía donde ustedes pueden ver pues como toda una familia casi que posan orgullosamente al lado de su ser querido y nos puede parecer medio angustiante eso, cierto pero les decía es que había de pronto más aceptación de esta idea ahora la mayoría de las personas por ejemplo cremamos los cuerpos, cierto hacemos todo un proceso como de eliminar inclusive casi que a veces los recuerdos para evitar sentir el dolor y resulta que poder estar cerca como de toda esa vivencia por ejemplo de un rito de un funeral eso nos va a ayudar a elaborar el duelo la siguiente pregunta sería todos vamos a estar expuestos a un proceso de duelo en algún momento de la vida vamos a tener un problema con algún familiar un familiar va a fallecer o vamos a terminar alguna relación sentimental en algún momento de la vida o sea que sería normal tener duelo cuando sería patológico cuando sería un problema una etapa de duelo bueno entonces todas las personas tenemos capacidades individuales para afrontar los duelos unos más que otros o las capacidades que tenemos difieren o sea son diferentes para cada uno de nosotros de eso depende que alcancemos a elaborar el duelo en un mayor o en un menor tiempo la literatura habla de que no debemos tardar más de un año o 14 meses aproximadamente en la elaboración de un duelo pero definitivamente cada uno de nosotros tiene digamoslo así su reloj interno y de acuerdo pues como a las redes de apoyo que tenga y a su capacidad individual se le va a tomar un tiempo pero si procuramos que sea pues en el menor tiempo posible y lo que va a identificar que un duelo se está llevando de la manera adecuada es que todos los síntomas que yo presenté al momento de la pérdida van a ir disminuyendo con el paso del tiempo de repente en la primera semana cuando yo tuve la pérdida necesito estar hablando más constantemente de eso que cuando ya llevo tres meses de haber experimentado la pérdida entonces cuando yo voy disminuyendo como la aparición de todos los síntomas que mencionábamos ahorita eso es un indicador de que el duelo está siendo bien elaborado pero cuando esos síntomas en lugar de desaparecer cada vez son más fuertes o van apareciendo nuevas cosas es todo más repetitivo entonces eso me indica a mí de que ese duelo se está convirtiendo en algo patológico muchas personas pueden llegar inclusive a tener un diagnóstico de depresión mayor pero basado en la aparición de un duelo ahorita cuando estemos hablando de ese tema ustedes van a saber que para la depresión pueden haber causas internas o causas externas y muchas veces una causa externa para una depresión es un duelo que no se ha podido elaborar entonces un duelo patológico es aquel en el que los síntomas que yo presento por la pérdida no se van disminuyendo sino que por el contrario se van incrementando y se van como perpetuando en el tiempo y es un duelo normal cuando esos síntomas van mejorando a veces también queremos como dejar de sentir dolor ya mismo y resulta que tenemos que darnos el espacio para sentir esa tristeza que ha llegado no podemos evitar el dolor porque en esa evitación o en esa negación del dolor antes las cosas se me pueden prolongar más tiempo entonces lo adecuado es darle vía libre a esa emoción a esa situación del momento pero verificando que pues haya una mejoría esta es otra fotografía ustedes pueden ver acá a esta madre pues está muy triste con su bebé fallecido pero aún así o sea el hecho de que ella se disponga a tomarse una fotografía de este modo da cuenta de la capacidad que tiene para aceptar la pérdida de su hijo hay parte una pregunta antes de esta sería entonces la gente se siente mal cuando llora o cuando está triste en el primer mes del duelo esto sería entonces según lo que nos estás diciendo normal ¿qué más puede pasar? cuando el duelo se está complicando o cuando no he podido salir de este duelo entonces cuando una persona no va por el como por un buen camino de elaboración del duelo puede comenzar a ser disfuncional socialmente ¿eso qué quiere decir? por ejemplo dejar de ir a trabajar o desinteresarse por su trabajo entonces no le importa si llega tarde o si no cumple como con lo que se espera que haga en su trabajo también puede estar tan aislado de las personas que entonces ya no hace parte de la familia no asiste a las reuniones deja a sus amigos tiene dificultades de pareja esos son como algunos trastornos psicosociales de adaptación también les decía ahora se puede presentar el abuso de drogas o alcohol porque ustedes saben que las sustancias psicoactivas muchas veces se utilizan para evitar pensar o para generarme una sensación física placentera aunque yo realmente esté en sufrimiento entonces una manera de buscar sentir gratificación puede ser buscar las sustancias y el suicidio pues es un riesgo que sobre todo para una persona que tenga también un trastorno afectivo como la depresión entonces se puede presentar más fácilmente ¿cuántos de ustedes han escuchado decir a alguien si por ejemplo tienen un familiar enfermo entonces como no si él se muere yo me quiero morir con él y entonces esa es una manera de verbalizar ya un deseo de muerte que si se deja que siga progresando entonces puede llevar al suicidio como hablábamos al principio es normal que todos pasemos por una etapa de duelo que algún familiar tenga una etapa de duelo si yo tengo en mi familia alguien que está pasando por un momento de duelo ¿cómo le puedo ayudar? ¿qué puedo hacer para ayudarle a esta persona? realmente es muy fácil sino que de todas maneras se requiere como de una cierta disposición generalmente le tenemos mucho miedo a la tristeza de los demás pero resulta que si permitimos que la persona en duelo viva esa tristeza más fácilmente lo va a elaborar entonces principalmente es como permitir esa expresión emocional y eso implica muchas veces que se hable del ser querido por ejemplo que falleció o de aquello que perdió de ese trabajo que perdió de esa pareja que perdió recuerden que el duelo se puede elaborar por muchos motivos ¿sí? entonces el poder hablar de esa pérdida le va a facilitar a la persona llevar su proceso también hay que normalizar las expresiones emocionales ¿sí? porque tenemos la idea equivocada de que si alguien llora está deprimido pero ahorita nos vamos a dar cuenta que es muy distinto estar triste de estar deprimido entonces a veces privamos a las personas y satanizamos emociones como la tristeza pero en realidad es algo que debemos permitir también vamos a permitir que haya digámoslo así un cambio en las actividades durante los primeros días si la persona que está en duelo de repente no se siente tan animada como antes para seguir haciendo lo que lo que venía haciendo vamos a permitir que haya un descanso de esas actividades pero la idea es que se puedan retomar tan pronto pues los síntomas también comiencen a ceder entonces hablamos de un lapso de tres a seis semanas de hecho por ejemplo en las empresas generalmente dan unos días como para que la persona inclusive no haya su trabajo para que esté como en ese proceso de enfrentar su pérdida también se puede recomendar acompañamiento de amigos y familia y facilitar ayuda en las tareas domésticas porque de repente quien está en pérdida pierde la concentración pierde la capacidad para planear y si yo estoy ahí para asistirlo le voy a ayudar mucho también lo puedo orientar a que sus emociones o su afectividad la pueda redirigir hacia otras personas es decir ya no está digamos esa persona para amarla pero puedo seguir amando a otros ¿cierto? recordarle que de todas formas existen otros motivos para seguir adelante en la vida y pues cuando esos síntomas no ceden o esa persona yo la veo que ha decaído demasiado entonces voy a animarla para que entonces busque la ayuda profesional que necesite bueno entonces después de haber comentado pues todo lo que hemos hablado acerca del duelo nos parece pertinente hablar sobre la depresión porque les decía ahora muchas veces se confunden los síntomas de una cosa con la otra o satanizamos la emoción de la tristeza porque pensamos de una vez que es la enfermedad que llamamos depresión entonces para orientarnos más sobre esto y conocer que podemos hacer le vamos a preguntar inicialmente al doctor Toro pues que es la depresión bueno como decía ahí la depresión es una enfermedad yo sé que suena a un concepto sencillo pero es muy importante que todos lo tengamos en cuenta y en mi opinión es una de las enfermedades más serias que existen yo en la universidad con los estudiantes siempre les pongo el ejemplo si a uno le dicen que es hipertenso y que es diabético uno puede ir a trabajar uno puede estar con la familia uno puede hacer sus actividades normales se toma su captopril se pone su insulina y sale pero los pacientes que vemos que sufren depresión no les provoca levantarse de la cama no disfrutan no son capaces de salir entonces es una enfermedad muy seria que tiene unas consecuencias muy graves por eso es importante aprender bastante esto primera cosa que nos tenemos que llevar para la casa es una enfermedad no es falta de voluntad no es falta de berraquera no es falta de carácter no es pecado es una enfermedad como muchas otras pero en mi opinión de las más fuertes es frecuente común crónica dura mucho tiempo y recurrente o sea que una persona que haya tenido depresión puede volver a tener otros episodios depresivos se presenta más frecuente en mujeres y también vemos que es que las mujeres buscan ayuda más fácil los hombres de pronto nos da más pena o nos da temor o van a pensar que somos débiles entonces de pronto no buscamos tanto la ayuda o los hombres empezamos a encontrar aguardientico o otras cositas para calmar los síntomas normalmente se habla que puede ocurrir entre el 10 al 20% de las personas para que me entiendan si aquí somos 100 personas 10 a 20 personas van a sufrir depresión en la vida estamos hablando de un número muy alto más alto de lo que ocurre la hipertensión más alto de lo que ocurre la diabetes entonces pongo estos ejemplos de hipertensión y diabetes porque muchas veces es lo que nos hablan todos los días los médicos que la hipertensión que la diabetes que el programa en la EPS pero nos hablan muy poquito de la depresión no todo es tan negativo empecé muy negativo pero hay algo positivo es una enfermedad tratable como otras enfermedades requiere unas recomendaciones que ahorita Liliana nos va a hablar de psicología pero también hay tratamientos médicos para esto ya se sabe que hay psicoterapias probadas cuando hablo de psicoterapia hablo de tratamiento con psicología hay tratamientos psicológicos probados para las depresiones hay muy buena evidencia para los tratamientos de depresiones leves y moderadas y para las depresiones severas existe tratamiento médico que contrario a lo que creemos es un tratamiento seguro por lo general los pacientes me dicen mucho en consulta es que ese tratamiento me emboa me pone como un robot me vuelve adicto afortunadamente los medicamentos que utilizamos para la depresión no generan dependencia no nos van a volver adictos no nos van a poner como un robot no nos van a embobar entonces hay tratamiento para esto adecuado yo tengo una pregunta que seguramente se la están haciendo muchos de ustedes y es si esta depresión es tan común que si escuchamos que de 100 personas aproximadamente entre 10 y 20 pueden presentar la enfermedad si es tan común porque las personas no consultan muchas veces es por culpa de los propios médicos nosotros nos enfocamos mucho del cuello para abajo entonces los pacientes llegan con unos síntomas de depresión y empezamos a buscar tiroides disautonomía fibromialgia no digo que eso esté mal eso está bien pero nos olvidamos de buscar será que hay algunos síntomas depresivos o ansiosos ahí entonces no le damos una buena educación al paciente y una buena remisión muchas veces también como pacientes creemos que no que es que tenemos algún problema que todo es la tiroides entonces no pensamos que de pronto pueda ser algo de depresión está el estigma desafortunadamente todavía hay estigma en consultar al psicólogo y consultar al psiquiatra todavía creemos que consultar al psicólogo o al psiquiatra es ser débil o que me pudo muchos pacientes me dicen estoy acá porque esto ya me pudo y en realidad es una enfermedad y requiere un tratamiento médico y psicológico también está el temor a la medicación desafortunadamente tenemos la imagen de las películas que nos muestran los pacientes de psiquiatría como unos robots muy medicados entonces todavía tenemos este temor a la medicación muchas veces el médico se enfoca en las quejas del cuerpo y no busca que puede haber en la parte mental entonces se queda tratando que el dolor aquí que la molestia en el estómago que se queda tratando el sueño se queda tratando el apetito y no se da cuenta que todo eso puede ser síntomas son síntomas de una depresión muchas veces justificamos tenemos un paciente que tiene una enfermedad médica por ejemplo un infarto y entonces empezamos a decir ah bueno pero es que cualquiera se deprime se infartó pobrecito cualquiera se deprime entonces empezamos a justificar los síntomas ah yo también estuviera deprimido si me hubiera pasado eso yo también estaría triste si me hubiera pasado eso entonces empezamos a justificar los síntomas y por eso no consultamos y todo esto lleva a que no nos hagan un adecuado diagnóstico y no nos hagan un adecuado tratamiento ¿cuáles podrían ser entonces doctor las causas de una depresión? entonces hay muchas explicaciones y hay muchas causas de la depresión se han estudiado factores externos que pueden desencadenar depresión que ahorita vamos a hablar un poco de ellos pero también se ha visto que hay unas alteraciones en la comunicación entre las neuronas que pueden llevar a la depresión se sabe por estudios que hay unas sustancias que son los neurotransmisores que es como las sustancias entre las que se comunican las neuronas las cuales aumentan o disminuyen en diferentes partes del cerebro se ha visto que la regulación inadecuada de estas sustancias es la que puede llevar a episodios depresivos se ha visto que hay un componente genético muy importante y ustedes lo han visto así como vemos familias que heredan la diabetes familias que heredan el cáncer también vemos familias que heredan la depresión o la ansiedad uno muchas veces cuando pregunta a alguien en la familia también sufre depresión y encuentra que tres o cuatro familiares sufren depresión o el padre o la madre sufren depresión entonces también se ha visto que hay un componente genético en esto y factores externos como traumas principalmente traumas en la infancia pérdida de un ser querido con lo que hablaba ahora Liliana de un duelo de pronto que no resolvimos relaciones difíciles pueden ocasionar también episodios depresivos en personas que tengan la susceptibilidad entonces son muchos factores los que intervienen la parte genética los factores externos alteraciones a nivel de sustancias a nivel cerebral muy bien y tal vez existen entonces como algunos factores de riesgo que puedan incrementar la posibilidad de que yo padezca una depresión entonces existen factores de riesgo si yo tengo familiares con depresión voy a tener más riesgo de desarrollar depresión se ha visto que las mujeres como les decía ahora tienen más riesgo de desarrollar depresión aunque también les digo como les decía ahora las mujeres consultan más fácil se ha visto que antecedentes de trauma en la infancia antecedentes de abuso sexual o abuso físico en la infancia pueden llevar a que pueda desarrollar depresión consumo de alcohol consumo de sustancias me pueden hacer más susceptible de desarrollar depresión tener enfermedades médicas graves tener enfermedades crónicas por ejemplo el cáncer el VIH los pacientes con insuficiencia renal los pacientes con enfermedades cardíacas tienen mucho más riesgo de desarrollar depresión las personas personas que tienen enfermedades dolorosas los cuadros dolorosos crónicos son personas mucho más susceptibles de desarrollar depresión pero le puede ocurrir a cualquier persona entonces hay que estar muy pendientes de todo esto como les decía factores enfermedades crónicas pueden desarrollar depresión y porque es importante esto porque si yo tengo una enfermedad crónica y estoy deprimido y no me trato va a ser peor el desenlace de esa enfermedad crónica por ejemplo un paciente que tuvo un infarto entonces después del infarto 50-60% de las personas se pueden deprimir y el médico le dice tiene que caminar y uno de los principales síntomas de la depresión es yo no quiero caminar yo no me quiero levantar de la cama entonces si esa persona no se trata de la depresión su desenlace de la enfermedad del corazón va a ser peor entonces por eso es importante tratar en las enfermedades crónicas o un paciente con un lupus 60-70% de las personas que sufren lupus se deprimen altísimo si yo tengo lupus y me deprimo y no consulto de pronto no me voy a tomar las pastillas no voy a ir a las citas médicas no voy a consultar entonces por eso es importante en las personas con enfermedades concomitantes consultar ¿cuáles son entonces los síntomas de una depresión? ¿yo cómo puedo diferenciar que estoy triste o que estoy deprimido? ¿cómo hago para saber que realmente puedo estar padeciendo esta enfermedad sin saber? ¿reconocen la imagen? ¿o no? ¿quién es? ¿de quién es? Van Gogh dicen que es un autorretrato de Van Gogh y que Van Gogh sufría unas depresiones muy severas y dicen que es un autorretrato de él como se estaba sintiendo entonces el principal la principal alteración de la depresión es una alteración en la energía vital la energía la gasolina que tenemos para hacer las cosas se ve alterada y el paciente puede tener alteraciones en su comportamiento que lo ven a la mano derecha de ustedes o alteraciones en su pensamiento las personas deprimidas tienen una pérdida de la energía una pérdida de la gasolina una pérdida de la motivación para hacer las cosas una pérdida del disfrute como me decía un paciente a mí me da lo mismo 8 que 80 a mí ya no me gusta hacer nada a duras penas me río con los nietos me decía una paciente esta semana cuando antes disfrutaba yo ya no volví a leer yo ya no volví a salir aislamiento social yo ya no volví a San Diego como es de rico ya no les gusta salir ni siquiera a los centros comerciales se altera el sueño o duermen mucho y duermen todo el día y toda la familia este tan perezoso no pone de su parte y en realidad es que está deprimido o no duermen nada ese despertar de las 3 de la mañana a pensar a pensar a pensar se altera mucho el apetito se cierra el pico como me decía un paciente empiezan a no comer pérdida de peso o empiezan a comer mucho comen, comen, comen entonces hay alteraciones o fluctuaciones en esto la actividad motora se apaga la actividad motora me refiero al movimiento levantarse ya es muy difícil para todos es difícil levantarnos un lunes pero es tan difícil que prefieren quedarse en la cama martes miércoles jueves y toda la familia diciéndole ponga de su parte y el médico diciéndole ponga de su parte y en realidad no se dan cuenta que es que está deprimido pero también nos cambia la forma en que pensamos en la mano izquierda de ustedes en las pantallas entonces uno habla con los depresivos con las pacientes con depresión y empiezan a decir que ya todo lo ven muy mal el futuro no lo ven bien se sienten menos que las demás personas se sienten inferiores se sienten con menos capacidades se sienten menos bonitos menos inteligentes empiezan a aparecer pensamientos de muerte ojalá Dios se acordara de mí ojalá no levantarme ojalá me diera una enfermedad muy grave y no levantarme e incluso pueden aparecer ideas de suicidio entonces miren como altera tanto el pensamiento como la parte física y comportamental yo les pongo traje ejemplos porque cuando uno ve ejemplos es cuando aprende más entonces yo quise traer como algunas frases que he oído en la consulta llevo así con esta tristeza más de tres meses nada me provoca solo quiero estar en mi cama todo el día a dinamia nos llamamos nosotros no se quiere parar de la cama no se quiere mover hacer las actividades de la casa me es muy difícil me baño y me organizo porque me toca me decía una paciente con depresión cuando antes hacía las actividades a las 10 de la mañana ya había acabado ya había despachado a todo el mundo había dejado listo el almuerzo ahora todo esto es muy difícil antes me gustaba ver televisión leer pero ya me es lo mismo 8 que 80 esto es depresión uno de los síntomas de la depresión que no dije ahora pero que lo decía Liliana con el duelo es la irritabilidad siempre que estemos frente a alguien depresivo frente a alguien irritable pensemos hay depresión o hay irritabilidad uno no anda irritable en la vida porque si la irritabilidad es un síntoma muy importante como yo le digo a los estudiantes es como cuando nos llega un paciente con la creatinina alta nos tenemos que poner a buscar porque tiene la creatinina alta lo mismo la irritabilidad siempre que estemos algún familiar algún conocido que esté muy irritable pensemos algo pasa o está muy deprimido o está muy ansioso me ofusco fácilmente no me aguanto a mis nietos me decía una paciente como les decía altera el apetito como porque me obligan pero la verdad no me provoca altera el sueño me levanto más temprano de lo usual a pensar y nos altera el pensamiento a veces he pensado que no vale la pena seguir viviendo así otros síntomas no quiero salir de la casa ni siquiera me provoca ir a misa ni ir a visitar a mis hermanas no me soporto el trabajo solo quiero llegar a la casa dormir y llorar y la depresión duele cuando uno está deprimido los dolores físicos se hacen más fuertes empiezan a aparecer un montón de dolores inespecíficos que los médicos nos buscan y nos buscan y no nos dan por ningún lado empiezan a aparecer un montón de diagnósticos fibromialgia fatiga frónica disautonomía se da uno cuenta que el núcleo de todo esto es una depresión y uno trata la depresión y mejora mucho estos síntomas y los pacientes le dicen así me duele todo me duele hasta el pelo y altera la concentración también miren que montón de síntomas podríamos contar 30, 40 síntomas en la depresión es muy importante todo lo que usted menciona doctor porque son las formas como generalmente las personas del común verbalizamos los síntomas o sea nosotros no decimos ay tengo adinamia porque eso es un término que ya nosotros técnicamente utilizamos la forma como las personas expresan las cosas es como él acaba de indicar y muchas veces eso también se nos vuelve como una canción que suena y suena entonces simplemente decimos este ya empezó a quejarse otra vez y no le prestamos atención y es bastante importante escuchar lo que el otro dice porque puede ser un indicador de que hay depresión ¿cuál es entonces desde la psiquiatría el tratamiento que se propone para una persona que sufre de depresión? segundo mensaje para la casa la depresión tiene tratamiento es una enfermedad y tiene tratamiento consultar con el especialista en salud mental no es ser débil no es que me pudo no es que estoy acá porque me obligaron es una enfermedad que tiene tratamiento y que requiere un tratamiento médico y psicológico especializado ¿por qué? porque muchas veces los pacientes buscan el tratamiento con personas con personas inadecuadas personas que se aprovechan de esto y hacen tratamientos que no son los más adecuados entonces lo más importante es consultar si yo hago un tratamiento temprano y adecuado obviamente va a cortar la duración de los síntomas una depresión sin tratamiento me puede durar meses y hasta años entonces entre más rápido consulte más rápido me voy a reintegrar a mis actividades a mi trabajo se me va a quitar la irritabilidad voy a dormir mejor voy a comer mejor entre más rápido consulte tengo menos riesgo de que la depresión me vuelva a dar porque si yo me demoro mucho en consultar los síntomas se me van cronificando se me van quedando ahí y luego es muy difícil quitarlos entonces entre más rápido consulte mejor la terapia con medicación entonces ayuda a restablecer como las sustancias químicas que les decía que se alteraban mejora los síntomas que yo les decía que empezaban a aparecer existen muchas clases de medicamentos cuando estemos con el médico la idea es que el médico nos cuente qué es lo que hay y junto con el médico escoger qué es lo mejor porque existen muchas clases de medicamentos y como les decía los que utilizamos para la depresión no generan dependencia ni adicción una cosa muy importante no se automedique muchas veces pensamos como esto le sirvió a mi vecino de pronto me sirve a mí como esto le sirvió a mi tía de pronto me sirvió a mí y muchas veces automedicamos tómate esta pastillita de la felicidad que a mí me cayó tan bien y empezamos a repartírsela a todo el mundo en la oficina no nos automediquemos ni automediquemos a los compañeros de la oficina y del trabajo entonces si el médico a mí me ordena un medicamento para manejo de la depresión qué es lo que yo debo tener en cuenta o sea cómo lo manejo y cómo sé yo que esto no me va a generar a mí una dependencia y que yo puedo volver a estar bien tranquilo con un ánimo regulado sin necesidad de tomar un medicamento entonces no salgamos de la consulta con dudas no nos vamos del consultor hasta que el médico no nos explique bien en qué consiste el medicamento no todo es con medicamento como les decía hay depresiones leves y moderadas que pueden tratarse con psicoterapia que Liliana ahorita nos va a contar esto entonces yo que el médico nos diga vea las opciones son estas y yo junto con el médico escojo qué es lo mejor para mí si el médico me prescribe un medicamento tengo que preguntarle bien a qué horas con el desayuno o sin el desayuno con el almuerzo o sin el almuerzo o me lo tomo por la noche o me lo tomo por la mañana me lo tomo antes o después de la de la tiroides me lo tomo antes o después de la de la tiroides no nos quedemos con ninguna duda de estas qué síntomas me pueden dar algunos medicamentos pueden dar la primera semana náuseas mareos que son normales y que desaparecen si yo sé esto y me da eso pues yo al médico sí me dijo y esto se me va a quitar pero si el médico no me lo dijo lo más probable es que yo deje la pastilla inmediatamente entonces también qué efectos me produce puedo manejar puedo salir a la calle y una pregunta que también nos hacen y me puedo tomar una cervecita al fin de semana preguntémosle todo eso al médico porque muchas veces no le preguntamos nos invitan a una fiesta a yo no voy a tomar la pastilla al fin de semana y entonces se pierde todo el tratamiento de la semana estos medicamentos actúan muy diferente por ejemplo al dolex que el dolex me duele me tomo el dolex y me quita el dolor esos medicamentos van actuando por acumulación o sea que lo tengo que ir tomando diariamente hasta que más o menos a la segunda cuarta semana el tratamiento empieza a funcionar entonces es muy importante solucionar todas estas dudas con el médico y no irme con dudas a la casa otra recomendación que yo le hago a los pacientes es cualquier duda consultenme escríbame un correo escríbame por whatsapp llámeme porque muchas veces los vecinos nos opinan eso le mandaron a mi hermanito y lo pusieron tan mal entonces ahí mismo dejan la pastilla entonces no cualquier duda mejor me llame y me pregunta o consulte y me pregunta cualquier duda que tenga con esto entonces yo les decía que hacer en el caso de que el paciente me prescriba un medicamento pero muchas depresiones no requieren tratamiento farmacológico requieren un tratamiento psicoterapéutico adecuado entonces le pregunto a Liliana que debo hacer que puede hacer el paciente que tenga una depresión bueno doctor entonces realmente es mucho lo que nosotros podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás a enfrentar una depresión no todo depende de un medicamento y no todo depende solo de su buena voluntad por eso a veces el tratamiento requiere de que sea conjunto y de que hagamos ambas cosas a la vez por el lado de psicología pues cuáles son las recomendaciones primero que todo que procuremos estar en actividad uno de los síntomas más frecuentes de la depresión es que queremos estar quietos la quietud motora no nos provoca levantarnos de la cama pero ahí es cuando más nosotros debemos levantarnos y hacer alguna actividad seguramente habrá algo que usted antes disfrutaba de hacer escuchar música salir a caminar hablar con una amiga entonces intentar retomar estas actividades que eran agradables para mí también es muy importante vigilar nuestro pensamiento casi siempre tendemos a tomar una idea positiva y la convertimos en algo negativo pero lo que debemos hacer es tomar las ideas negativas y convertirlas en positivo por ejemplo una idea puede ser yo ya no soy capaz con esto ¿cómo la convierto en algo positivo? verbalizando yo sí soy capaz con esto entonces siempre cada situación que se nos presenta en la vida puede tener un lado positivo y un lado negativo no nos enfoquemos solo en lo negativo pensemos siempre en lo bueno que tenemos a nuestro alrededor desarrolle su autoestima y todos nos preguntamos y hemos escuchado hablar pues que la autoestima pero nos preguntamos ¿y eso qué es? ¿cierto? ¿cómo la podemos mejorar? muy importante reconociendo siempre los valores que tenemos aunque estemos deprimidos siempre habrá algo bueno algo en lo que somos exitosos algo en lo que somos capaces de desarrollarnos entonces recordando todo eso bueno de nosotros y poniéndolo a trabajar aumentamos nuestra autoestima y luchamos contra la depresión hay que aprender a comunicar porque el diálogo es muy importante en un trabajo terapéutico y no solamente cuando yo hablo con el psicólogo sino cuando hablo también con las personas que me rodean cuando yo la emoción que tengo la puedo poner en palabras eso me ayuda a elaborar esa tristeza y tal vez a pasar por ese proceso depresivo de una manera más tranquila entonces es importante que podamos verbalizar y que podemos hablar de esa tristeza que tenemos o de todo eso que sentimos también es muy importante reconocer y autorregular nuestras emociones si bien la tristeza les mencionaba ahora es una emoción normal esperable que a cualquiera nos puede llegar en determinado momento si nosotros aprendemos a regular la expresión de la tristeza ya disminuimos el riesgo de presentar una depresión yo comparo esto hago una analogía con el manejo por ejemplo de la olla a presión que le pasa a la olla a presión si yo no le dejo salir el vapor se me estalla cierto entonces si yo estoy triste pero no dejo salir esa emoción llega un momento en que me reviento e igualmente si yo tengo esa olla a presión ahí funcionando y llego y de una le quito la válvula que pasa sale inmediatamente todo ese líquido hacia arriba cierto hay un desborde entonces también cuando yo llevo mucho tiempo reprimiendo y después dejo salir tengo más riesgo de que me desborde y más fácilmente eso se me puede convertir en una depresión entonces cuando yo autorregulo las emociones disminuyo la posibilidad de que se me presente una depresión o de que esto se convierta en algo crónico quiero abrir un paréntesis antes de de continuar para dar el agradecimiento a las personas que de pie aún así nos están escuchando para nosotros es muy valioso que ustedes estén acá con nosotros debemos enfrentar el foco de nuestro malestar es decir muchas veces la depresión se nos genera por una situación que no hemos resuelto y que se puede resolver entonces es bueno mirar de dónde está viniendo esa emoción para ver si yo ese origen lo puedo enfrentar a la depresión me viene es porque tengo un problema en la relación de pareja bueno entonces yo tengo que actuar hacer algo para resolver ese problema de relación de pareja esa tristeza o esa depresión me viene porque estoy insatisfecho en mi trabajo bueno entonces qué puedo hacer para cambiar esa fuente entonces cambiar el trabajo por ejemplo establezca objetivos quiere decir que además de yo pensar en que ojalá me recupere la depresión debo pensar también en otros objetivos que pudiera cumplir porque eso de repente se puede convertir como en un motor como en una especie de motivación para seguir adelante no solamente el superar la depresión también la distracción cognitiva que se refiere a realizar actividades que a mí también a ratos me desconecten como de esa emoción de tristeza porque si estamos todo el tiempo en función de lo mismo también se nos va a ser más agotador entonces inclusive muchas personas cuando intentan desconectarse lo que hacen es por ejemplo un intento suicida porque creen que la única manera de desconectarse es muriéndose pero resulta que si yo hago una actividad que es entretenida si comparto con otras personas si emprendo un nuevo proyecto eso también me va a ayudar a desconectarme de la situación difícil que estoy viviendo hay que pensar con un objetivo y eso quiere decir que yo no debo quedarme rumiando ideas o sea como la vaca que pasa el pasto por cuatro estómagos distintos cierto antes de terminar su digestión a veces nosotros también pasamos las ideas no sé por cuántos estómagos imaginarios y entonces es DL y DL con una idea un pensamiento negativo y realmente lo que nosotros debemos hacer es darle curso a las ideas para entonces más bien hallar una solución al problema que yo tengo y también es importante aplazar decisiones trascendentales cuando estoy bajo un estado emocional alterado como por ejemplo la depresión porque si en medio de la depresión decido por ejemplo separarme de mi pareja puede ser que cuando la depresión se supere yo ya me arrepiento y diga hombre de pronto esto no era lo que yo quería hacer entonces decisiones muy trascendentales es bueno no tomarlas bajo ese estado emocional alterado y no olviden no olviden muy importante pues atender las recomendaciones médicas somos muy malos pacientes y en cuanto comenzamos a sentirnos bien suspendemos medicamentos y de repente estábamos bien era por la acción del medicamento si nosotros ya acudimos a una a un especialista y él nos está controlando y nos está monitoreando debemos continuar así porque él mismo cuando considere pertinente pues va a disminuir la medicación o la va a suprimir pero si lo hacemos nosotros voluntariamente podemos tener pues como efectos adversos debido a eso entonces no debemos suspender los medicamentos sin supervisión y también muy importante conocer las redes de apoyo que tenemos a la mano para buscar ayuda porque a veces tenemos en nuestra comunidad opciones de buscar ayuda de no solamente de psicología sino de otras actividades que yo puedo hacer para enfrentar la depresión y no nos damos cuenta entonces averigüemos que actividades hay para hacer en su comunidad o si hay un consultorio generalmente en las comisarías de familia en las casas de justicia hay este servicio de psicología en las cajas de compensación entonces reconozcamos donde yo puedo encontrar ayuda psicológica o psiquiátrica ¿cómo puedo hacer entonces además para ayudar a otras personas? entonces debemos evitar desacreditar los sentimientos de las otras personas es decir no minimicemos el dolor del otro puede ser que mi amiga me está contando que está deprimida porque el novio la dejó y yo en vez de escucharla y acompañarla le digo pero usted si es boa pues como se pone usted a llorar por eso no mija hagamos otra cosa y entonces realmente no le prestamos atención a lo que ella está diciendo entonces no debemos minimizar y como no prestarle atención a las emociones de esa persona respetémoslas y atendámoslas y escuchemos atentamente prestemos mucha atención como les decía ahora a los comentarios porque frasecitas sueltas como que pereza esta vida ya no quiero seguir adelante esto tan aburridor que dicha amor hice uno son frasecitas que son indicador de que algo está pasando y como les decía ahora a veces las dejamos pasar y también es bueno pues que invitemos a la persona que tiene un diagnóstico de depresión a que realice actividades que lo dispersen que lo entretengan para que logre desconectarse eventualmente pues un ratito de su tristeza vamos a continuar entonces ahora hablando acerca de la ansiedad que es otro trastorno del estado del ánimo que es muy frecuente y que de pronto no percibimos porque no sabemos identificarlo bien entonces vamos a preguntarle al doctor Toro pues como básicamente que es la ansiedad como sé que yo soy ansioso el tema de la ansiedad es un tema muy importante para la consulta que hacemos en psicología y en psiquiatría la ansiedad es normal y cumple un factor protector en la vida de todos nosotros cuando estamos estudiando tenemos ansiedad y la ansiedad es la que nos lleva a preparar el examen a preparar los temas para hablar con el profesor o cuando vamos por la calle y vemos que de pronto viene un atracador la ansiedad es la que nos protege o vamos en un carro y el carro no tiene frenos la ansiedad es la que nos protege entonces la ansiedad cumple un papel protector en la vida de todos nosotros y tener ansiedad es normal y es importante lo que pasa es que hay veces la ansiedad nos juega en contra se sube más de la cuenta aumenta más de la cuenta y es cuando nos puede traer problemas a nosotros entonces como les decía la ansiedad cumple una función protectora que es una reacción de alarma los americanos lo llaman fight or flight pelea o vuela o corre normalmente los humanos cuando estamos frente a una situación de peligro salimos corriendo salimos volados por ejemplo los animales cuando están en una situación de peligro enfrentan la situación pelean enfrentan la situación los síntomas de ansiedad son los que están ahí pero para que no se nos olvide recuerden la última vez que tuvieron miedo que tuvieron susto empiezan a sentir que el corazón le corre la respiración se le hace difícil se le seca la boca le tiemblan las manos le dan ganas de ir al baño esos son los síntomas de ansiedad normal sería como una ansiedad normal cuando entonces la ansiedad deja de ser normal y se convierte en un problema para las personas entonces hay algunos pacientes que estando en la casa estando tranquilos empiezan a sentir los síntomas de ansiedad pero no hay ningún atracador ni hay un examen ni hay un perro bravo ni hay un carro sin frenos pero se le disparan los síntomas de la ansiedad ahí podríamos estar hablando posiblemente de una crisis de angustia o una crisis del pánico la persona está tranquila en la casa y empieza el corazón a correr la respiración se le hace difícil las manos le empiezan a temblar le empiezan a sudar el estómago le empieza a molestar como una presión en el pecho y la persona piensa vamos a enloquecer voy a perder el control me voy a morir ahí sería una alteración cuando más la ansiedad se vuelve un problema si la ansiedad me lleva a que yo evite muchas situaciones hay personas que los niveles de ansiedad son tan altos que empiezan a evitar un montón de situaciones de la vida diaria actividades que normalmente hacían las empiezan a evitar por temor a que les ocurra algo por temor a que les vuelva a ocurrir algo catastrófico o algo malo que les pasó entonces por ejemplo si los atracaron en la esquina de allí entonces yo no paso por allá o yo no me vuelvo a montar al metro o yo no me vuelvo a montar al bus porque allá me pasó algo malo entonces la ansiedad los lleva a tener una evitación muy fuerte y muchas personas tienen algo que conocemos como la fobia social que es el temor como al escrutinio de las demás personas a que las demás personas nos estén observando y evaluando entonces empiezan a evitar un montón de actividades de la vida diaria evitan hablar con el jefe evitan hablar con los compañeros de trabajo evitan hablar en público evitan hablar en este tipo de charlas evitan hablar con personas del sexo opuesto evitan comer en público en crepes acá atrás evitan escribir en público en la encuesta que les están dando entonces empiezan a evitar y evitar entonces aquí también vemos que la ansiedad se nos está volviendo un problema muchas veces la ansiedad nos lleva a dormir mal es normal que si yo tengo un examen al otro mañana pues de pronto esta noche duermo un poquito mal y esté muy preocupado pero hay veces que esto es noche tras noche tras noche entonces también sería importante consultar en estos casos y hay veces que las personas tienen ideas obsesivas que son ideas que el paciente sabe que son absurdas pero que no se las puede quitar de la cabeza entonces se sienten contaminados y se tienen que estar lavando 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 o tienen unas ideas de duda yo si cierre la puerta yo si cierre el gas yo si cerre la llave de la casa y tienen que estar verificando constantemente que esto puede ser normal hasta cierto punto pero si ya lo hago 20 veces al día 30 veces al día ya se me está se me estaría convirtiendo en un problema ¿cómo podemos entonces hacer un tratamiento adecuado de la ansiedad para que desaparezcan todos estos síntomas tan molestos? entonces si es una ansiedad normal no hay nada que hacer porque la ansiedad nos protege no se trata de quitar la ansiedad normal si a usted le da ansiedad presentar exámenes o hablar con el jefe normal eso está muy bien pero si la ansiedad se le está saliendo de las manos si los síntomas que usted siente físicos son muy fuertes si usted está perdiendo mucho tiempo en el día por los síntomas ansiosos es mejor consultar es muy importante yo si tengo algún familiar apoyarlo a que consulte nunca le digamos a un familiar con ansiedad o depresión usted no tiene nada ponga de su parte y desafortunadamente los médicos somos los que más le decimos eso al paciente usted no tiene nada ponga de su parte el paciente con síntomas de ansiedad y depresión es muy importante nosotros los médicos explicarle que hay algunos mecanismos biológicos que no hay un control voluntario siempre creemos que los problemas de salud mental son voluntarios que a la gente le falta voluntad y no tiene nada que ver la voluntad la voluntad va por otro lado son problemas de alguna regulación a nivel cerebral si yo tengo problemas de ansiedad es muy importante saber que el licor sobre todo el guayabo me puede desencadenar más ansiedad el café el tinto que nos tomamos en el día si yo tengo problemas de ansiedad me puede desencadenar más ansiedad todas estas bebidas energizantes las que están vendiendo en todas partes todas estas bebidas con cafeína con taurina todos estos productos supuestamente naturales que nos están vendiendo por todas partes miremos bien que sustancias tienen uno voltea la etiqueta cafeína taurina que son sustancias muy estimulantes si yo tengo problemas de ansiedad estos productos me van a empeorar el ejercicio intenso no es que el ejercicio sea malo pero personas con problemas de ansiedad que hacen actividad física muy intensa es mejor no hacerla mientras consultan una vez consulten y tengan el tratamiento la pueden hacer y es muy importante saber que la ansiedad requiere tanto un tratamiento psicoterapéutico con psicología y un tratamiento con medicación esta es la diapositiva que más me gusta a mi cuando yo doy clases a los estudiantes de medicina siempre se las pongo que hacemos con los pacientes los médicos cuando llegan con alguna queja de salud mental van al médico general el médico general le dice que vaya al internista el internista le dice que vaya al cardiólogo el cardiólogo le dice que eso es mejor del neurólogo estamos hablando ya de dos años el neurólogo le dice eso es como de otorrino cita con otorrino en la EPS está a seis meses eso del estómago mejor con gastro que te vea el gastro entre el órlogo las citas están a seis meses un familiar le dice no vení que yo tengo un homeópata muy bueno y nos demoramos mucho los médicos y aquí hay médicos y también me he hecho látigo yo en remitir a los pacientes a psicología de psiquiatría para que un paciente llegue al psicólogo y al psiquiatra les ponemos todas las trabas del mundo y los ponemos a voltear con todas las especialidades entonces pensamos el estigma consultar con el psicólogo y con el psiquiatra no es ser débil no es que nos falte berraquera son enfermedades que tienen tratamiento y busquemos ayuda oportunamente Liliana ahorita nos hablaba de que podíamos hacer si teníamos problemas de depresión o problemas de ánimo ahora que estamos hablando un poquito de ansiedad que podemos hacer desde el punto de vista psicoterapéutico bueno realmente para la ansiedad nosotros también podemos ayudarnos bastante basta como con prestarle atención a ciertos detalles para que comencemos a mejorar nosotros mismos de esta ansiedad primero que todo tomarse su tiempo para emprender las tareas cotidianas es decir no llenarse también de actividades en exceso porque a veces la ansiedad a uno le da es porque uno dice Dios mío bendito todo lo que tengo que hacer y por donde arranco y entonces mientras uno se pone a pensar en todo lo que tiene que hacer y trata de planear algo ya le fue mediodía entonces peor entonces ya menos que le alcanza entonces la ansiedad se convierte eso como en un círculo vicioso en el cual la conducta no puede resolver por donde empiezo me incrementa la ansiedad y entonces como estoy más ansioso me da más dificultad empezar a hacer las cosas muchas veces nos pasamos el día haciendo la lista lo que tenemos que hacer tengo que lavar tengo que planchar tengo que ir a la tienda tengo que cambiar el niño tengo que ir donde mi mamá tengo que no sé qué y todo el día dice la lista pero no dice ni una de las tareas que mencioné entonces es mejor tener así sea tres o cuatro actividades específicas e intentar pues realizarlas cada una en su debido tiempo es bueno controlar los movimientos repetitivos propios de la ansiedad yo sé que a todos nos ha pasado que entonces tenemos el gesto con la pierna o empezamos a jugar con todo lo que hay alrededor o estamos con el pelo todo el día aquí sobando 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 y resulta que es que el cuerpo también es fuente de ansiedad y cuando yo no controlo estos movimientos eso también se me vuelve como un círculo de retroalimentación entonces si yo ya me doy cuenta de que estoy otra vez aquí con el pelo del equedela entonces tratar pues como de contenerse y parar ¿cierto? y así como con las otras conductas o movimientos o expresiones físicas que tenemos de la ansiedad no debemos dejar o sea tratar de no dejar tareas pendientes porque una de las cosas que aumenta la ansiedad como les decía ahora es saber que me faltó mucho por hacer y entonces eso se une a la siguiente que dice aprender a decir no porque es que a veces por pena de decir que no todo lo que nos piden que hagamos le decimos que sí entonces nos vamos llenando de tareitas de tareitas ¿cierto? y resulta que sabemos de antemano que el tiempo no nos va a dar entonces ya lo que les mencionaba ahora el círculo vicioso estar pensando todo lo que tengo que hacer no voy a alcanzar ¿qué es esto tan horrible? y me queje todo el día y realmente no hice nada ¿cierto? entonces vamos a tratar de controlar un poco pues como las actividades como las planeamos como las recibimos o sea considerar realmente como nuestra capacidad individual antes de aceptar o no aceptar realizar determinado número de actividades también es bueno reservar una hora diaria para dedicar las actividades que nos generen descanso somos tan buenos para cumplir las obligaciones somos excelentes trabajadores excelentes amas de casa excelentes esposas pero no reservamos un espacio para cada uno en una horita siquiera media horita en la cual digamos solamente voy a pensar en mí y en esta media horita o en esta horita voy a hacer algo que sea solamente para mi disfrute que importa o sea que no sea ni para mis hijos ni para mi esposo ni para mi empleador ni para mi vecina no para mí para cada uno de nosotros sacar ese espacio y hacer algo que realmente disfrutemos también es bueno hacer como cierto cambio en el pensamiento porque las personas que generalmente son ansiosas son muy rígidas en el pensamiento o sea se autoexigen demasiado y entonces inclusive les ha sucedido que no son capaces de hacer dos o tres tareas a la vez o tener dos o tres cosas funcionando porque sienten que se deben enfocar solamente en una para que quede bien hecha ¿si? las mujeres somos más multitareas y somos capaces de hacer 20 cosas a la vez a los hombres si les cuesta un poquito más como dicen por ahí no es capaz de subir unas escalas y masticar un chicle al mismo tiempo ¿cierto? pero aún así la persona ansiosa sea hombre sea mujer le cuesta mucho esa parte como de ser flexible y de pensar en que se pueden hacer o varias cosas al tiempo porque la capacidad lo permite así o de que algunas cosas se pueden dejar sin hacer hay que aprender técnicas de relajación miren las técnicas de relajación no son cosas así muy extraordinarias simplemente se trata por ejemplo de ser conscientes de la respiración de acordarse de cada una de las partes del cuerpo y tal vez como dejar que descansen un rato si ustedes buscan videos en youtube generalmente hay videos donde hay ejercicios de relajación pueden buscar en su comunidad que si hay clases de yoga que si hay clases de tai chi bueno que se yo actividades y que inclusive por ejemplo un mero costurero si las señoras van a un costurero les decía ahora por ejemplo sacar una horita para hacer algo que les guste ah me fui una horita para el costurero y hicimos allá no se cuantas rositas no se cuantas palomitas unas cositas que hacen allá entonces ya con eso se relajan hacen algo divertido y pues finalmente les recuerdo que para eliminar el problema de la ansiedad es vital descubrir cuáles son las causas porque a veces la ansiedad viene de cosas externas que también nosotros podemos controlar si hay algo que yo puedo darle manejo o solucionarlo darle cierre para evitar estar ansioso pues es bueno es bueno hacerle cierre a eso es bueno enfrentarlo para terminar entonces el doctor nos quiere compartir alguna conclusión acerca de todo lo que hemos trabajado esta tarde bueno pues primero agradecer a todos por la presencia de verdad que nos gusta mucho que haya tanta gente sabiendo que nos dijeron que Fruco y sus tesos estaban en el patio de al lado y ustedes se quedaron acá con nosotros de verdad que nos nos emociona mucho esto yo creo que es como recordar unas cosas importantes la depresión es una enfermedad la ansiedad también puede ocasionarnos problemas es importante consultar es importante buscar ayuda es importante apoyar a los familiares que tengamos que tengan problemas de ansiedad y problemas de depresión es importante saber que los medicamentos no es lo que pensamos es importante saber que no todo el tratamiento es con medicamentos y lo del duelo que nos decía Liliana recordemos lo que ella nos decía que hay una parte del duelo normal que hay que vivirla que hay que sentirla pero que hay veces el duelo se puede complicar y que es importante buscar ayuda muchas gracias a todos y a Liliana por su presencia muchas gracias san vicente fundación y a Liliana por su presencia y a Liliana por su presencia